volví después de tres años sin subir vídeos en este canal el chamito apareció si hay gente todavía viva por aquí repórtense con un like y con un comentario realmente no tengo una razón por la cual dejé de subir vídeos aquí al final decidí subir todo a mi canal principal pero eso ahora sí ya por fin cambió así que prepárense y cuando vean lo que viene después de esto se van a sorprender porque lo que verán en todos estos días lo estoy transmitiendo en otro lugar que no es youtube jose que no me caemos construcción construcción ahí la armamos yo tengo un sniper y una ligera literalmente el combo rush si tuviera la oportunidad de jugar como un jugador que ustedes hayan visto a quién escogería gracias y el rey me mató a mí eso va a todo no le tiene miedo a nadie ahora ya lo mataron al pente literalmente la puntero pero cuando disparé mi mouse o da un cuerpo me gusta necesitar claro claro que sí claro gente literalmente 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 la primera partida que dijeron muy el chamo es bueno un warso de repente estoy troleando no sé dónde está la gente no sé por dónde me estoy yendo no sé qué hago pero ustedes estaban ahí cuando el tipo me estaba matando como no estaba subiendo literalmente yo siempre hay ese timing de mí a la vez está loco está revólver mata de dos tiros perro sí sí loco dónde vamos loco porque siento que aquí me mataron claro me comió una maldita mira bro y me dispara otro loco yo creo que se me ve la época que todo me disparan loco y falta otro seguro de falta otro gris sí si viene de la izquierda de acá aquí te dejó un tiro loco no we ya sabe que le voy este me va a hacer un croquis bro atentos atentos le quite vida atentos tiene su compa cayendo aquí arriba te dejó un tiro loco le caigo está aquí metido viene su compa cayendo del cielo ahí va bro lo mato bro un tiro lo maté vamos a la caja yo la completo hay una tienda hay una caja ahí no no pero si vamos a la tienda esa digo a la caja pero me disparan es que de verdad se me ve el p*** yo creo que si se me ve el p*** no 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 a mi también me disparan es un p*** de maquero no mi personaje creo que tiene el p*** de maquero no mi personaje creo que tiene el p*** de maquero pero se están peleando ahí arriba no no abajo tenemos una aquí a la izquierda lo viste no ok sigue estando buena esa donato no lo sé bro me la puse ahí eh ya la nerviaron no no que si si mata mmm yo creo no 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 falta hay una aquí loco hay una aquí y descendon arriba de ya muerto buena loco ahí lo viste está marcado aquí loco aquí va bro abrió 30 puertas se ve por izquierda seguramente Lanzó humo, va a lanzar flash, va a lanzar croquis, o sea, es una p***a, bro. Pero creo que está aquí, loco. Se cayó, se cayó. ¿Dónde estaba la caja? ¿Dónde era? Aquí, aquí. Se supone que era aquí, bro. Está aquí, loco, el que faltaba. Sí, ahí está. ¿Aquí? ¿Abajo? Sí. ¿Dónde? No mames. Buena. Ahí voy, ahí voy, Valdo, ahí voy. Está chetada esta arma. Tiene otro volando, creo. Uy, loco, me está sudando nada más una axila. ¿Eso es normal? Nada más una axila, pues te parece que la otra no está nerviosa y una así. Te lo juro, una me está goteando y la otra está seca, bro. A la... Me está goteando la... Me está goteando la que... Con la que muevo la mira y disparo. La otra está chilo, bro. ¿Qué hacemos, Kax? Pues nada, vamos a subir a lo más arriba como ellos, ¿no? Mira, mira, aquí, aquí. Venga, 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 venga. Ven, Valdo, ven, Valdo. Voy, voy, voy. Con 30. No, huevo. No. ¿Dónde, dónde? ¿Era uno? Ahí al frente, pero es que es... No, puede ser, bro. Creo que lo bajé, güey. O lo remate. Esta está a sudar. ¿Me mato? Sí, mátate, mátate, mátate. Ay, 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 ay. Más normal que te sude el n*****. Ni que estuviera. Buena, José. Por un poco que me hace que saltó. José, ¿dónde caigo, loco? ¿En tus armas? En mis armas, pero a mí me mataron ahí. No, está ahí cheta esta pistolita. ¿Sí? Me la p***o bien rico con la pistolita y él viene a... Ya me había quitado vida, güey. Ok, mira, me mataron por aquí. ¿Querés que la puedo... Puedo agarrar las balas, las armas? Aquí, mira, ven. Oye, oye, te dan chumo. ¿Dónde están mis armas? Aquí, a ver. Ya, me dejaron, bro, me dejaron, me dejaron. No m***as que la pistolita, güey, lo maté en el aire. Ahí está contigo, Donato. ¿Dónde? ¿Aquí? Sí, fuera. Aquí hay otro conmigo, conmigo, conmigo. ¿Dónde está? Está un tiro, loco, está un tiro. Son muchos, son muchos conmigo, conmigo. ¿Lo tiré? Bien, loco. Pero vienen otros, vienen tríos. Son dos equipos, cuidado. Sí, voy con Baldo. Sí, me están tiroteando, eh. Creo que de dónde estábamos. Vamos a juntarnos, José. Bueno, vamos con José, mejor, ¿no es? Y cayendo otra vez ahí. ¿Ya lo vieron? Ponte la pistolita, Baldo. Es una... Mate a uno bien lejos, perro. ¿Con qué, bro? Con una pistolita. Con una pistolita. Hay que meternos ahí, ¿no? Con ellos y matarlos. Sí, lo van a revivir. ¿Cómo llegando yo? Ahí está, ahí está arriba, eh. Yo estoy y yo no me voy a meter sin ustedes. Saltó por allá. Ya voy por allá, eh. ¿Saltó? ¿Se fue de aquí o qué? Sí, para tu derecha, para tu derecha. Aquí ya no está, eh. Acá. Cayó otro ahí detrás de él. Si le pegué, loco, esta armación es una porqueta. Tiro. Queda poquita gente, loco. Aquí hay uno, loco. Y otro al fondo. Mira, el que tumbaste se va a meter... Ahí se va a meter uno, ahí. Necesito balas de... Sí, yo también necesito balas. Pero yo necesito de sniper. Ahí, ahí. Él trae. Danza el ataque aquí, Lavaldo. Ahí, yo, Tim. Voy. Da un tiro. Venga, que se zoome. Lo tiene también, sonato. Le aventó un avioncito. No, me lo aventó muy arriba. Ahí están metidos. Están acorralados esos locos ahí, eh. Todos, locos. Que da un tiro a todos los que estamos en zona. Tenemos la zona por madre acá. Ahí, ahí era. Josué, de vuelta. No puede ser. No, que no me remate. Que no me remate. No. Cuidado, Nato. Cuidado. Voy contigo, bro. Le llegan... Esos. Yo estoy aquí en zona, Josué. A ver si viene uno. ¿Viene uno por aquí, loco? Bien, Josué. Ya quedan... Muérete, lo tumbé. No puede ser. ¿Quién te tiró, loco? Este. Te va a quedar uno. Y yo aquí estoy arriba. Estoy en seis, pero... Aquí está conmigo. ¿Dónde me morí? ¿Arriba? Sí, tiene zona, eh. Tiene zona. ¿Ya lo viste? Buena. ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Let's go! ¡Oh, partida, loco! Dios, deja la cinemática. Aquí sí. ¡Vamos! Es que ayer ganábamos tanta gente que abandonábamos la cinemática de los... ¡Pero que nos parábamos! ¡Vamos! Buenas, Kill. 24. Bien, loco. Bien. Buenas, loco. A la Josué, 14. Vamos, Baldo 3. Es tu récord ese de Kill, ¿no?